Parece que es de vital importancia que el niño adquiera el código electrónico a tempranada, porque de esa manera el niño puede comprender su realidad, interpretar lo que está pasando a su alrededor y tener conocimiento de él. Si no lo adquiere, él va a ser ignorante de muchas cosas. Y en la medida que él logre atrapar ese código, se apropie de él, puede atrapar su realidad y hacerla una vivencia fantástica y así también llegar a adquirir otros conocimientos que son importantísimos para su vida vital, como es el código matemático. Alcaldía de Bogotá